Celebremos con fervor los 174 años de provincialización. La Prefectura de Esmeraldas te invita a la primera Feria Binacional de Emprendedores. Yo soy Esmeraldas, del 19 al 20 de noviembre, desde las 10 de la mañana, en el Malecón de Tachina. Ven con toda tu familia y disfruta de gastronomía, danza, cultura y música en vivo. Desde Guayaquil, Audi. Audi en vivo. Apoyemos a los emprendedores locales, nacionales e internacionales. ¡Que viva Esmeraldas! ¡Belleza y turismo! Así ¡bua! PM ¡Belleza y turismo! ¡Belleza y turismo! ¡Belleza y turismo! Gracias.